Se llama encadenado, para Pablito Luna Puro VIP, puro VIP, puro VIP Esa no Y este es el estilo y el sabor ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Huepa G! Dice con la fama del Bronx, Nueva York llegó el famoso Charlie Luis Hoy con la mujer, con la mejor huella Que suena hasta más allá, con rincón para la máxima, la máxima potencia De todo Nueva York, con Ericko Nueva York, San Ido California Más el de ayer Hernández, Ultra King, Latino Profeta Juanito Alago y Presenter El mero mero Charlie Luis Que suene Balán Guerrero Agente de las Maravillas Canelo San José Laguna Tucingo Esa no Dice estuvimos como la espuma Nadie nos puede bajar Toda la maldita VIP Desde México de la Unión Americana Maldita VIP Pura VIP ¿Cómo dice? Y no puedo querer A otro cariño Dice entre luces y cabinas Van a mis saludos para toda la VIP Siempre con Balán Guerrero Johnny Boy Checo Jansi Flores Bernie Flores Esmeraldita Chino Flores Simón Jackie Rudo Roger Are you say? Bando Litsi Brian Espinosa Jimmy Dally Biwi Yesenia Emily María Shirley Lo dice Johnny Boy Para la cumpleañera Jackie Happy Birthday Jackie ¿Cómo dice? Para los mariáticos Ajá 1, 2 y 3 Ya llegamos los profetas Para Jerry Montana El profeta mayor Luisito Johnny Chuy Baby Chapo El necio Negro Gallo Sparky Para Manny Para Niñote Para Chocke Para Chaparra Para Sammy Anaiki Kayaini Sergio Eduardo Yonatal Los que faltaron Lo dice el Montana Profetas Ayer, hoy, mañana y siempre Porque fue y será La letra del famoso Charlie Ruiz Crece y crece El ambiente sonidero Bandera sonidera Club VIP Para el mero Nuevo expresiones Canelo VIP Vaya un saludo Para la Dinastía Cortés Sonido Dinastía Cortés La famosa Jenny Body Sola Chapita DJ Peter Voice Famoso trans Atulcingo Tlapa Apoyando VIP Check on the Tape Ajá Y no puedo querer Dicen que Nueva York Una organización Nación Puras estrellotas del éxito Se llamó hoy Por hoy la mejor organización Zorra Príncipe, hombre, Emilio Para Bravo, para Steve Para Rey Para Mal, para Verde SJ, Angel Power Paquitos, Jennifer Rando Chuy Daria, inquieta, muñeca Dice el teco Teco, 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 teco Teco, teco Zorra Para Christian Chajas En Bruxy, Nueva York Porque fuimos, somos y seremos Siempre los mejores Donde quiera que estemos Penigrosos de la cumbia Siempre representaremos Puro peligroso Puro peligroso Puro peligroso Venga para presionar el niño Leiva Abierto Tony Boy Sniper Jairo Hugo Fer Marro Para Almonio Solito Ashley Kim Coqueta Chico Sal Angie Todos los peligrosos y peligrosas Dice con destino Y la humil Que lo mejor sabor y corregir Es para el famoso Charly Luis Bronx Lapa La gente de San José Lagunas Tulcingo del Dola El Canelo VIP Chica Sonidera Katherine Superlandia La rubia del sabor Siempre con la frase Del mero mero Charly Luis ¿Voy con quién? Mix Balandero La comuna Vaya para Letty Y el flaco Mix Ajá Se va Marcos En vivo Marcos En vivo Para Marquitos Marcos en vivo Para My Diddy Y su esposo Con mucho Cariño Para el perrazo y la niña La amiga Lady Ajá